A continuación, Quito TV Clasificación A, apto para todo público Un tiempo con las noticias desde la capital Un tiempo con las noticias de la capital Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29 A continuación, Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29 A continuación, Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Quito TV Este día lo vamos a dedicar a hablar acerca de salud bucal Para ello nos acompaña el doctor Juan Pablo del Valle ¿Cómo está Juan Pablo? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá Y pues nada, para solventar cualquier duda que tengas En pro de que la población ecuatoriana tenga mejor calidad de vida A través de una buena salud oral Lo primero que quisiera comentar es ¿Cómo surge la nueva práctica eogontológica? Ok, bueno, primeramente es muy probable que esto ocurra Debido a falta de capacitación del profesional De pronto está haciendo tratamientos para los cuales él no está capacitado Entonces es muy importante que cuando uno acuda a la consulta odontológica Pues revise que el odontólogo que le va a atender Tenga la destreza y esté especializado en ese tratamiento Entonces yo creería que puede suceder en primera instancia Por una falta de capacitación del odontólogo Claro, porque vemos en redes sociales que los anuncios abundan en cuanto a ofertas Sobre blanqueamientos dentales, colocar brackets y demás cuestiones A veces dicen 35 dólares que sería el blanqueamiento dental ¿Cómo uno puede, como paciente, darse cuenta de que el odontólogo Sí cumple con todas las características para poder llevar a cabo ese tipo de intervenciones? Ok, como te decía, yo creo que lo básico es Por suerte hoy en día tienes el Cenecit Están todos los nombres de los colegas con especialidad que tienen Y obviamente el título de pregrado Entonces ese podría ser un primer filtro Para determinar si el odontólogo tratante está capacitado para hacerlo bien Si tú colocas el nombre de pronto el odontólogo que te va a atender Y no tiene ni siquiera título de licenciatura, o sea de odontología Entonces pues no esperen que tengas buenos resultados en tu boca Y muchas de las veces pues para ofertar con ese valor muy bajo Muy probablemente los materiales estén caducados O no compran los registros sanitarios necesarios ¿Cuánto cuesta en realidad un blanqueamiento dental o colocar ese bracket? Híjole, yo te podría decir un promedio Porque debe haber gente que cobra muchísimo y otra gente que cobra menos Pero 35 dólares más No, 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 el material, el kit aproximadamente tiene un costo de 50 O sea solo el material, el puro peróxido de hidrógeno Entonces cobrar eso pues realmente yo no sé qué materiales tengo que usar Bueno, porque no representa lo que en realidad Es correcto, y el tema de brackets pues podría decir que hay un promedio de unos 1200 dólares Todo el tratamiento con brackets metálicos y un protocolo convencional digamos Ya, otra cuestión Bueno, a veces uno cuando se sube a un medio de transporte público Los vendedores no faltan Entonces te dicen, le vengo, le vendo este cepillo de dientes a ondólar O este tratamiento para blanquear los dientes a ondólar también ¿Qué se hace ante esto? Ok, lo que pasa es que comúnmente suelen colocar a la pasta dental un poquito más de sílice Que es como el polvo de, el polvito, sílice es como una tierra Que hace que tú puedas en el momento de cepillar remover más fácilmente los alimentos y la placa bacteriana Entonces al colocar el polvo de sílice en mayor cantidad También lo que se hace es abrasionar un poco el esmalte del diente Entonces pues sí, de pronto tú ves buenos resultados Pero lo que está sucediendo también es que se está abrasionando mucho el diente Y se vuelven más sensibles Con el frío, con el calor Sí, lo que peor, o sea, es un poquito más de eso Porque el esmalte es el tejido más duro que tiene nuestro organismo Y precisamente es para proteger a toda esta estructura del diente Entonces si se pierde, pues eres más susceptible a caries Como lo dijiste, mucha más sensibilidad Pero yo creo que el tema de que sea más susceptible a caries sería lo peor Porque ahí puede perder el diente en última instancia Entonces sí hay que tener un poco de cuidado O de pronto usar esa pasta, pero no ya definitivamente y todos los días Si no, de pronto usar la pasta una vez al año Digamos, no hacerlo frecuentemente Ya que estamos topando este tema de cepillado dental ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, perfecto El tiempo que debería durar es aproximadamente de dos minutos al menos Porque la pasta tiene un componente que es el flúor Y el flúor es el que devuelve minerales al diente Entonces el diente cuando tenemos una dieta azucarada Pierde minerales Por este proceso de desmineralización La caries es un proceso de desmineralización Se pierden minerales Entonces al cepillar la pasta vuelve a dar esos minerales que necesita el diente Entonces si tú te cepillas 30 segundos No le das tiempo a que el diente reciba esos minerales Entonces al menos debería ser un tiempo de dos minutos Ya, ahora que los niños van a regresar a la escuela ¿Qué es importante recomendarles a los padres que tomen en cuenta? Porque considero que cuando los niños van en su etapa de crecimiento Es indispensable que conozcan cómo es el cuidado de su salud local Ajá, es muy importante De hecho que todos los niños tengan un esquema de visita al odontólogo frecuente De hecho a partir del año de edad Los niños ya deberían tener este calendario De acudir cada seis meses al odontólogo Y si es que el niño tiene un mayor riesgo Sea porque el niño consume mucha dieta azucarada O digamos que el niño no tiene el esmalte tan fuerte Entonces dependiendo de eso el odontólogo lo tiene que revisar cada seis meses O cada tres meses Entonces antes de acudir a clases Podría el niño acudir donde el odontólogo Para que además de la limpieza común que se hace en la visita Se haga también una valoración de todos los dientes De pronto una radiografía Para ver que todos los dientes no tienen procesos cariosos Ver cómo están los niños más pequeños Del proceso de recambio de la dentición Y también ver la salud de las encías Que este niño no tenga enfermedad periodontal Que no tenga gingivitis Y si tuviera pues dale técnica de higienización Para que el niño tenga una salud bucal correcta toda la vida O sea a un niño si desde pequeño lo educas A que se habitúe de pronto a no comer tantos dulces O que tiene que cepillarse los dientes Es un poco un seguro para que toda su vida tenga dientes Y muy probablemente tenga dientes sin caries Entonces pues menos visitas al odontólogo Menos dinero que gastar también Entonces es muy importante la visita al odontólogo Y bueno y en esta etapa de vacaciones que tienen más tiempo Pues mejor si lo pueden hacer ¿Y qué es esto de la gingivitis? La gingivitis es una enfermedad de las encías Imagínate que cuando tú ingieres alimentos Y estos no fueron eliminados Esa placa Esos alimentos favorecen a que se forme una placa bacteriana Que las bacterias que están en la boca Tengan un hogar digamos Se empiecen a formar Entonces esta placa bacteriana Per se por la cantidad de bacterias Inflama la densidad Entonces el niño se cepilla sangre Que come algo sangre a las encías Porque siempre están inflamadas Entonces Claro es un tema de educación De pronto se pueden mandar unos enjuagues bucales Que ayuden temporalmente a desinflamar Porque tienen desinfectantes Y claro El tema es que si la gingivitis Se la Se la pasa por alto Digamos No me sangra A veces Algo por el estilo Puede terminar en una periodontitis ¿Ya? La gingivitis es solo la inflamación de las encías Pero la periodontitis Ya es que se pierde el hueso Que está cubriendo al diente Entonces el diente es como un clavo Que está en la pared ¿No? Si el clavo mientras más esté Dentro de la pared Puede colgarse algo muy fuerte Pero Un diente Cuando tiene enfermedad periodontal El tema es como que tuviera un clavo Pequeñito en la pared ¿No? Porque El diente que tenía todo esto cubierto de hueso Empieza a perderse A perderse A perderse ¿No? Entonces digamos El diente no tiene caries Pero pues ya no tiene soporte Entonces tuvo enfermedad periodontal Existen muchos adultos Y a veces hasta gente joven Digamos 40 años ¿No? Que por este descuido Lastimosamente pierden toda la dentadura ¿No? Todos los dientes Entonces Pues es un tema que con la prevención Desde niño se pudo haber Corregido ¿Y para esto Sirve realizarse una profilaxi? Sí Sí Es importantísimo Como te digo El esquema de cada 6 meses Acudir al odontólogo Donde él verificará Que todo va en orden ¿No? Si es que hay que hacer medidas adicionales Existen Colegas especialistas Precisamente en encías Y en el hueso Que se llaman Periodoncistas Que realizarían algún tratamiento extra Para corregir Detener Y educar al paciente Para que no vuelva a suceder En el boletín que leí Para realizar esta entrevista Decía que existen 5 respuestas Para combatir La mala práctica Odontológica ¿Cuáles son Estas 5 respuestas? Claro Las dos son las que te comentaba Al inicio ¿No? Verificar que el odontólogo Tenga Todos sus títulos En orden ¿No? Lo otro sería Verificar O ver que el odontólogo Siempre está en capacitaciones ¿No? Porque pues las capacitaciones Te da Te mantiene vigente ¿No? La odontología De hace 7 años No es la misma De hoy en día ¿No? Lo otro Es que Es importante Verificar Que haya un tarifario ¿No? Eso le daría Mucha Digamos Eh Eh Garantizaría La ética De la consulta ¿No? Que tenga un tarifario De costos ¿No? Lo otro muy importante Es que el odontólogo No discrimine ¿No? Que atienda a todos Por igual ¿No? Sin discriminación De raza De sexo Etcétera ¿No? Eh Yo creo que Esas cuatro Son las Las más Las más Importantes ¿No? Que Que debe Que debe tener en cuenta El El paciente Y es muy importante Yo diría Incluso la más importante Que es que el tratamiento Que se le vaya a hacer Al paciente Sea consensuado Entre el odontólogo Y el paciente ¿No? Siempre el odontólogo Tiene que dar Varias opciones De tratamiento Y el tratamiento Definitivo Tiene que ser Un consenso Entre el odontólogo Y el paciente Hoy en día Se maneja algo Que se llama Educación Basada en evidencia Odontología Basada en evidencia ¿No? Entonces Es muy importante La experiencia Que tiene el odontólogo ¿No? La mejor evidencia Científica Y lo que quiere El paciente Entonces Cuando estos tres Grupos Están en equilibrio La odontología Es mucho más predecible O sea Lo que se haga Va a durar Mucho más tiempo ¿Cómo podemos Romper Como este Mito De que Ir al odontólogo Es Bueno Genera miedo Tanto en los niños Como en los adultos Hay gente que dice No me voy al odontólogo Porque Me va a terminar Doliendo todo Sí Muchas de las veces Somos los malos De la película Y sí Hay mucha gente Que tiene fobia Al odontólogo Que muy probablemente Se creó Cuando eran niños Cuando De pronto Cuando eran niños Hablamos de Treinta años atrás O veinte años atrás Donde en el país No existía todavía La especialidad De odontopediatría Entonces Lo atendía A un odontólogo General Que de pronto No tenía El conocimiento Ni la formación Exactamente Porque los odontólogos Pediatras Deben manejar Muy bien El tema psicológico Del niño Para poder Manejarlo Precisamente Y que no genere Estas fobias Entonces Antes era De pronto Amarrarles Gritarles Etcétera Entonces El niño Creaba Fobia Desde muy Pequeño Pero por suerte Bueno Hoy en mi generación Me ha tocado Adultos Que por suerte No tienen fobia Incluso a veces Se duermen En la consulta Y les digo Que eso es música Para mis oídos Un paciente Durmiendo En la consulta Entonces Hoy en día Con todo El arsenal Que tenemos Es un poco Difícil Generar Tanto dolor Como era antes Incluso hay procedimientos Que no generan Nada de dolor ¿Cómo puede actuar Un paciente Cuando Un odontólogo Le brinda Un diagnóstico Del lado? Híjole El paciente Generalmente No No lo sabe Pero en el momento En el que se da cuenta O sea ¿Cómo uno puede evitar Caer en este No sé Mala práctica médica? Sí, sí, sí Te entiendo O sea Yo Yo lo que te diría Es Los dos pasos Fundamentales Ver que el odontólogo Esté registrado En el Cenecit Y si va A una especialidad Ver que Tenga esa especialidad Eso te garantizaría Que te estás atendiendo Con un odontólogo Que aparte De la licenciatura Que tiene Tuvo unos Tres o más Años de capacitación O perfeccionamiento En ciertas técnicas Lo cual garantizaría Que Los tratamientos Que te ofrece Y que te realiza Son los correctos Yo creo que Eso sería Lo fundamental Realmente Juan Pablo Cuéntanos ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde es tu consultorio? Y todos los datos Para que las personas Conozcan más sobre ti Claro Con gusto Digamos que Mi formación Formal Sí Académica La hice En la Universidad Central El título De Odontólogo Y después hice Una especialización En la Universidad Nacional Autónoma De México La UNAM En prótesis Bucal e implantes ¿No? Eso se podrían decir Que Son mis títulos Y pues siempre Todos los años Estoy yendo a capacitaciones Y congresos Etcétera ¿No? Para mantenerme vigente Mi consulta Está en el edificio World Trade Center Esto es al lado Del Suiz Hotel En la avenida 12 de Octubre Y Luis Cordero Ahí estoy En la Torre B En el piso 11 Tengo un equipo De todas las especialidades ¿No? Yo me dedico A una parte De una especialidad Que es lo mío Que les acabo de comentar Pero tenemos Un equipo de trabajo Con todas las especialidades Y Cuando las personas Deseen ir a tu consulta ¿Qué número pueden comunicarse En redes sociales ¿Cómo pueden encontrarse? Claro El teléfono Es del 222 9552 Mi celular Es del 099 517 5253 Esos serían Los números Para sacar una cita ¿Algo más que quisieras O que se nos hayas Tapado de esta entrevista Y que es necesario Que conozcan Estos los eventos Sí Me gustaría hablar Un poco De mi especialidad Nosotros brindamos Una tercera dentición Que se conoce Que son los implantes Dentales ¿No? Entonces como te decía Existen pacientes Que en algunas ocasiones Desde jóvenes Han perdido los dientes Pues existe la posibilidad De reemplazar esos dientes Mediante implantes dentales Los implantes dentales Son unos tornillitos De titanio Que se colocan Dentro del hueso Todo esto con anestésico O sea No es doloroso Y sobre estos tornillos Se colocan unas prótesis Que van atornilladas A los tornillitos ¿No? Entonces el paciente Vuelve a tener Lo que se denomina Una tercera dentición Existe ocasiones En pacientes De dentulos totales Digamos Los abuelitos Nuestros abuelitos Que ya usan dentadura ¿No? Que no tienen La confianza De soplar una vela De cantar Porque Tienen la sensación De que se pueden salir Entonces estas prótesis Pueden ser potencializadas Con los implantes dentales Se pueden colocar Implantes dentales En el maxilar Para que estas dentaduras Se retengan ¿No? Esto le da Al abuelito La confianza De masticar Cosas un poquito Más duras Y la confianza De hacer sociedad De poder cantar Poder soplar Poder hacer su actividad Normal Sin que estas prótesis Se vayan a A caer ¿No? Porque también Pasa que a veces Los abuelitos Esta No sé ¿Cómo se llama? ¿La dentadura? ¿Inferior? Sí, eso A veces los abuelitos Adelgazan Y les queda floja Entonces ellos Comienzan a utilizar La Es correcto Con el pasar del tiempo Las dentaduras No 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 mantienen El hueso ¿No? Aquí tenemos El hueso maxilar Aquí el hueso De la mandíbula O el mandibular Pero este hueso Se va absorbiendo Con el paso De los años ¿No? Es muy importante Cuando un paciente Se quede dentro Lo total Por alguna Por algún motivo Es decir Se extraen todos los dientes Es importante En corto plazo Colocar implantes dentales ¿Qué van a hacer Los implantes dentales? Pues van a evitar Que el hueso Se siga reabsorbiendo Que se siga perdiendo ¿No? Entonces Así el paciente Va a poder Mantener Esto que te digo Que es la La tercera dentición Con todas las ventajas ¿No? De que la carita No se le vaya a ser Más pequeña De que las arrugas No se acentúen ¿No? Y obviamente Poder masticar Cualquier tipo De alimento Y al alimentarnos Bien Pues podemos tener Una salud Correcta ¿No? Adecuada Ahora que Es el tema De los adultos mayores ¿Cuáles son Las recomendaciones De cómo ellos Pueden cuidar La dentadura? Es muy importante Que laven Su dentadura Generalmente Se lo hace Con un cepillo Y jabón líquido ¿No? Y en la noche Hay que dejarlos En un vasito De agua Existen Unas Tabletas De corega ¿No? Pero tabletas Que son Desinfectantes Entonces Se coloca En el vaso Son unas Tabletas De efervescentes Que tienen Desinfectante Y ayudan A que la dentadura No tenga Bacterias Por otro lado Las encías Es muy importante Colocar un poco De pasta dental O enjuague Y limpiar Las mucosas ¿No? Las mucosas Ya no tienen dientes Entonces hay que limpiar Las mucosas ¿No? Lo que llamamos El reborde Residual ¿No? Y es muy importante También que no duerman Con las prótesis Porque Las encías Pueden Permanecer En un constante Proceso De inflamación ¿No? Al no descansar Entonces Esas serían Las tres cosas Importantes Que el abuelito Debería conocer Para cuidar Tanto su Su dentadura Como sus Rebordes residuales O sus mucosas Ok Agradecemos Al doctor Juan Pablo Del Valle Quien hoy Brinda Algunos consejos Para que cuidemos De manera adecuada Nuestra celos bucal Así que no se olviden Si ustedes quieren Asistir a su consulta Comuníquense Al teléfono 222 9552 No se olviden Que Quito TV Llega a ustedes De nueve a viernes A partir de las 8 y 30 de la mañana Por la señal de teléfono Canal 29 Siempre es un gusto para mí Poder compartir con ustedes Un tiempo con las noticias Desde la capital Un tiempo con las noticias De la capital Quito TV Un tiempo de noticias En telesucesos Canal 29 Un tiempo con las noticias